En nuestro segmento turismo te presentamos diversas opciones de lugares que puedes visitar este fin de semana. Descúbrelo junto a nosotros aquí en Gaceta Magazine. La Merced, que mejor que visitar la capital del distrito y de la provincia de Chanchamayo conocido como la ciudad cafetalera. Donde podemos encontrar el mariposario Zaveta Yard, que según su toponimia expresa el patio de mariposas. También encontramos a la catarata Boca de Tigre, ubicado en la misma carretera, a 30 minutos de la capital provincial de La Merced. Un segundo destino para conocer más sobre las maravillas de nuestro país está el Parque Natural de Pichiluli. Un atractivo turístico en el centro del Perú, ubicado en Jauja. Un lugar de quebradas y estructuras formadas por la lluvia. Cuenta con formaciones extraordinarias de roca y arcilla, que son inmensamente grandes y son expresiones patrimoniales turísticas de Jauja. Tenemos a Zatipo, uno de los nueve departamentos de Junín, donde predominan diversos atractivos naturales y turísticos. Ya sea como la catarata Gallito de las Rocas. Ubicado en Pampermosa, recibe este nombre ya que en la zona se encuentra en una de las cuevas donde habita esta especie de ave emblemática del país. Las aguas de esta catarata se precipitan hasta una poza donde los visitantes pueden nadar. También se encuentra en la comunidad nativa de San Sebastián, en el distrito de Río Negro. Una comunidad aborigen que suele recibir a distintos turistas y se puede convivir junto a ellos. Tenemos al Complejo Arqueológico de Tarmatambo, ubicado en el distrito de Tarma, en la provincia del mismo nombre. Tarmatambo proviene de dos voces, entre tarma y tambos, que significa posada. Se trata de una instalación incaica que posiblemente mantenía una dependencia llamada Pumpu. En este lugar también podrás conocer un poco sobre el Guanahuay y es perfecto para los amantes de la historia de nuestro Perú. Qué mejor que disfrutar de estas bellezas naturales y atractivos turísticos que nos ofrece nuestro país. Además de poder conocer las que están cercas de nuestra región y seguir impulsando el turismo responsable y ecológico, teniendo todas las medidas correspondientes. Te invitamos a visitar cualquiera de estos destinos y nos comentes acerca de tu experiencia en estos bellos lugares. ¡Gracias!